Apostará Municipio Cozumileño este año a la captación del turismo europeo para mejorar la economía de la isla. Como resultado de una colaboración entre el municipio y la cooperación alemana, desde hace poco más de tres meses arribó a Cozumel, Karola Tickman, quien está fungiendo como coordinadora de turismo sustentable. En la actualidad ya está aterrizando proyectos según su experiencia en otros países para la mejora de la economía de la isla desde la rama del turismo. Ahora digamos el concepto ya propuesto es trabajar en el fortalecimiento del mercado europeo. Traerlo más aquí para Cozumel, porque se necesita un fortalecimiento en la parte de turismo per nocta, de turismo de excursiones, de turismo per día. Y hay que comenzar en realidad con una estrategia en esto. La estrategia es, y en eso estamos, tener una alianza con los mayoristas, con los operadores grandes europeos que tenemos aquí en Riviera Maya. Ya tuvimos la segunda reunión ayer con ellos, y ellos nos quieren dar aquí en Cozumel una mano, porque nos quieren dar una mano porque necesitan a Cozumel también. Ellos están buscando un destino, un destino que ofrece esos ingredientes que tiene Cozumel. Y yo creo que estamos aquí en muy buen tiempo, ahí con la inauguración del parque pronto, con varias medidas que estamos aquí en el municipio acordando, cómo reactivar el centro de Cozumel. Y yo creo ya podemos un muy buen trabajo por delante. La integrante de la cooperación alemana enumeró el proceso que seguirán para lograr la captación del turismo europeo, para lo cual se necesitará que los diversos sectores de la comunidad participen. El primer paso es el contacto con los mayoristas, ya está. Ayer tuvimos una reunión, el embajador alemán ya también participó en esto, y le gustó, digamos, esa forma en que normalmente la cooperación alemana trabaja, ¿no? Siempre paso por paso. Aquí también el municipio, el sector privado, yo hice varias presentaciones, y yo creo ya están muy conformes con esto y quieren seguir. Bueno, ya tenemos indicadores, ya para medir también, va a ser realmente un aumento de llegadas de europeos, porque eso es que al final cuenta, ¿no? Y vamos a tener reuniones con el mismo sector privado, con el grupo de trabajo que tengo aquí en el municipio, y para que ellos nos ayuden a decir, eso es que nosotros estamos buscando, siguen con esto, eso no es tanto. Y tercer paso, digamos, es ya hacer una capacitación aquí a los empresarios, pero a los jóvenes empresarios, a todos, para que comprendan cómo está funcionando el mercado europeo. Dijo por último que será en siguientes meses cuando se tenga el primer contacto con mayoristas europeos para empezar con esta iniciativa. De esta manera, la colaboradora alemana se comprometió que en lo que resta la administración de Freddy Marrufo sea una realidad la llegada del turismo europeo a Cozumel. Hay fechas, digamos, en mayo, junio, ya tenemos las primeras visitas de los mayoristas, y todo también depende un poco así de la conformidad con el parque y todo esto. Pero yo tengo mi plan, en realidad, que es aprobado entre el municipio y entre la cooperación alemana, y yo creo que con eso no vamos a fallar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. ¡Gracias!